Ya llegó, ya está aquí Proyección Latina y el ratón te daño Con alegría, con alegría, baila, baila Con mucho sabor, con alegría, con alegría, con alegría Y con angustia, chorita lenta, baila, baila Hay que a mí, que a querer tengo ya mi risa Sin ver a mí, o hambre, hay que desnudir Hay que a mí, que a querer tengo ya mi risa Sin ver a mí, o hambre, hay que desnudir No sé cómo poder consoler esta triste pena de mi vida No sé cómo poder consoler esta triste pena de mi vida Me duele corazón a no ver a mi hijo hombre que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en esta vida yo prefiero Porque ella es la única mujer La que en esta vida yo prefiero Con mucho cariño para toda esa gente linda Y en el valle de los chillos Y en el valle de los chillos Es de santo que no es yo la vida Hey, 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 hey Rico Ay, qué ambencia que tengo yo al pensar Sin ver a mí, o hambre a caridad Ay que angustia que tengo yo al pensar Si me da miedo a una caridad No se como poder consolar Esta triste pena de mi vida No se como poder consolar Esta triste pena de mi vida No se como poder consolar